Música Bueno, buenas noches Vamos a poner esto en el ambiente Abre, abre Ponlo, ponlo, ponlo Y todo el mundo A gozar Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería Música Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería No me pregunte cómo la conocí No me pregunte cómo me enamorí No me pregunte cómo la conocí No me pregunte cómo vine a morir Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería ¡Machate, machate! ¡Ganchimo! ¡Azúntate, azúntate! Yo te tengo temblado ¡Ganchimo! ¡Machate, machate, machate, machate! Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería Ambre mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Ambre mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume Aunque a veces no la tenga cerca Hasta puedo oler su perfume Aunque a veces no la tenga cerca Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería Ella tiene una cosa que amara Ella tiene una chonería ¡Ganchimo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! Y todo el mundo Todo el mundo Asando Porque llegó La banda gorda Durísimo No más duro en merengue en vivo, está en el aire Somos más merengue Versión viernes Pero Miguel de la Cruz, bárbaro Machate, machate, machate La 97, uno Mira que no hay más cosas que amar Que ya tiene una chotería Que ya tiene una cosa que amar Más merengue.com What a music Acúdate Que vamos a encender Soy yo, soy yo, canchico Te voy a poner rápido Feliz Hernández, la gente de Aguadilla, Puerto Rico La banda gorda Esta será la última vez que digo lo que siento Y ya no voy a hablarte más de mi sentimiento Te mando flores, te mando mail Tú no contestas, ya no sé qué hacer Lo último que he hecho es escribir esta canción Para ver si llego a tu corazón Cambio de lenguaje y de moderación A ver si entienden en esa ocasión Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Cachimbo, 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 cachimbo Gracias a la gente que desde la primera pieza Estilo Nicky Flow Miguel Tejeda Alex González Carlos Tejeda El señor Geneus Todo el mundo gozando Gozando ¿Y quién por aquí? Cachimbo Hola, 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 hola Me extrañaron, sí, soy yo, Shari Gozándome el viernes con el único indiscutible Eugenio Mieses Machete, 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 machete Bueno, Lato Y sí, cachimbo, 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 cachimbo Y todo el mundo gozando Y machete, 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 machete Edwin Rodríguez Alberto José Vamos a encender, vamos a encender Eugenio Mieses Y yo sé que Todos los temas Yo sé que Cuando no te enamoré Lo pones medio poquito Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Si la muchacha te empuja Y tú le dices que Si la muchacha te empuja Y tú le dices que Lo que quiero es mamacita Pégame un poquito Lo que quiero es mami Pégame un poquito Agotejadito En una loseta Es mejor bailarlo Sin llevarte vuelta Agotejadito En una loseta Es mejor bailarlo Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Mamita bailando Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Mamita bailando Pegando el pecho Vamos Y todos juntos con nosotros Dale Migue que pegando el peso Migue ¡Ey! 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 Mami está bailando pegando el pecho Me apoyan en el pece es un parashop de bailar Me voy del medio lado Y también es cerijao y cepillao Pegando el pecho Mami está bailando pegando el pecho Así Pegando el pecho Así Así que me gusta 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 ¡Que viva la mujer! 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 En el hueso que está el gusto Hay mujeres gordas, las mujeres que son gordas Se ponen a hacer ejercicio, pa' poner la carne dura Y así cuidar su marido Y en el hueso que está el gusto En el hueso que está el gusto Miren como son las cosas, miren como son las cosas Como han cambiado los tiempos, las mujeres eran gordas Ahora somos un esqueleto Y en el hueso que está el gusto Si usted está comiendo pollo De esos que son sabrositos Usted coge la pechuga y también chupa los huesitos Y en el hueso que está el gusto En el hueso que está el gusto En el hueso que está el gusto Mucho hueso, mucho hueso, mucho hueso Ahí, ahí Hay que comer hueso, pero hay que comerse su masa de vez en cuando Alimentarse uno, ¿verdad compadre? Uy Bienvenido Francisco Báilalo, báilalo José Antonio Mocha Ahí mi amor, ahí Otro para yo siempre César Cascay Muy hueso, muy hueso Coge 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 En el hueso que está el mundo Juntico a gustico Juntazo a gustazo 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 ¡Mira un grito! ¡Muero! ¡Muero! ¡Jesete! ¡Que se sepa que llegó Jesete! Desde el super ya dijo presente En el hueso que te gustó 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 Me gusta la masa Me gusta la masa A mí sí Mucha masa Mucha carne Mucha masa Mucha masa Mucha carne Masa Hueso En el hueso que te gustó 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 Dame, 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 dame Otro para yo si este va Ahí mi amor, ahí Perdon fuerza Vamos Hey Hey Esto es merengue Todo el mundo con la palma de las manos Uh, 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 uh En el hueso que te gustó En el hueso que te gustó Papalico En el hueso que te gustó En el hueso que te gustó Dame, 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 dame De los hacendados de Higüey Mucho hueso, mucho hueso Papalico A deshuesarse En el hueso que te gustó Por eso es que los perros comen gancho Estableciendo su marca El hueso que te gustó El hueso que te gustó Hueso que te gustó Espíritu Hueso que te gustó Máralico hermano Eugenio, con los mejores merengues de República Dominicana, José Moya del Libertador Herrera, muchos saludos para el Gordo, para el Chaveto, para Juan Moya, el Bocú, estamos aquí activo en la esquina mi hermano, contigo, activo, 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 en merengue todo el tiempo, un saludo muy especial para los peluqueros, el Montro y Rodayvi. Eugenio, colchón, tempranito aquí, con el can del viernes, saludos para Bomba, Suave, La Yoa, la vecina de La Tercera, que ya pronto empiezo a estapar las rubias. Algo pasa, en este viernes, Dani de Yoa, qué placer, señor Borges. Miguel de la Cruz, señores, ¿cuánto tiempo? Miguelina Santana me dijo que... Otra noche lluviosa en la capital dominicana. Ramírez R. D. Gozando, desde Chile, en la comuna de Rengo, la gente de Chile disfrutando buen merengue. La gente de Rengo. Bueno, 1990. Reyes. Dale, Rosario Rafael. ¡Ay, chavos! ¡Zum! ¡Los huyó de aquí! ¡Míralo ahí! Yo tengo una mujer que yo no la quiero Yo tengo una mujer que yo no la quiero En ella me dice que soy un mujer Ella vive diciendo, eso no es mujer Ya estás con mis amigos, su pecho quiere armar Ya estás con mis amigos, su pecho quiere armar Ellos son mujeres y no, no van a dar Fui mujer y a mí no van a dar Ella no va a pasar a dormir, no va a pasar a dormir Ella no va a pasar a dormir, no va a pasar a dormir Ella no está a dormir, no va a pasar a dormir Ella no lo quiero, yo tengo a mi hijo Que no la tenga 15 Que no me tenga voz, que yo sea mujer viejo Yo te quiero a ti Ay, por qué calor 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 La gente buena del mercado municipal de Inver, Puerto Plata Saludos para Juan Pablo en La Botánica ¡Vamos, Juan Pablo! Bueno, señores Ya se me olvidó Maestro Richie ¿Por qué me hiciste si yo no te vivo? ¿Por qué me hiciste si yo no te vivo? Si nunca lo quieres, ay, yo me lo quieres conmigo Y nunca lo quieres, ay, yo me lo he contigo Me estaba aquí a sufrir con ti Me estaba aquí a sufrir con ti Reprende, reprende, prensa fría Ya se me olvido Ya se me olvido Ya se me olvido Ya se me olvido Seguimos recordando Cocotú y De Eugenio hasta el final Salúdame Andy aquí en Orlando, Florida Estamos aquí con usted, maestro Encendí Buenas noches El esposo de Arodin Salúdame al público, al público Con la bulla Ok, ok Chequean cómo se baila de reversa Y dice De reverse De reverse Apuye ahí Apuye ahí Apuye ahí Apuye ahí Abajay 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 Del aire Del aire Del aire Tíralo Tíralo Armando Pero con gozo Su De reverse Mami De reverse Mami De reverse Mami De reverse Apuye ahí Dicho con el único Que lo puede hacer Tú Mi querido Eugenio Mierci Si bueno Eugenio Mierci Lo mejor Que hay Eso Con el Permiso Que usted Se merece Y el Repeto Póngame Un ser Sin Frontera Mierci 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 Esa Erina Sale El Gallero Mierci 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 Esos pantalones, todo lunes apretadito Esos pantalones, todo lunes apretadito Frank Guzmán bajo lluvia En lluvia de bendiciones Esos pantalones, todo lunes de campana Calame, calame, que si tú lo pones, me arremata Calame, calame, que si tú lo pones, o ahí me mata Mátame, 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 mátame Vamos a esto Mátame, 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 mátame Y póntame la campana, María, póntame, brazo Para que vayas a la szeria María, póntame, brazo Esos pantalones, todo lunes apretadito Esos pantalones, todo lunes apretadito VIN, PIRIM, PONGO, VIVUELU DERICUTO VIN PIRIM, PONGO, VIVUELU DERICUTO Saludos para Llora Esi De los moneros ¿Cómo lloráis bien? ¿Cómo diferenciamos el viernes de los demás días de la semana? Cada vez que le enamoro Ella me da un boche Cada vez que le enamoro Ella me da un boche Entonces le digo mami Los boches se dan de noche Yo le digo cuchi cuchi Los boches se dan de noche Cada vez que le enamoro Arruga la carota Pero cada vez que le enamoro Arruga la carota Que suerte sacara muchacha Que suerte sacara muchacha Que suerte sacara muchacha Que suerte sacara muchacha Hoy mi mami mami, mira no me trate así Hoy mi mami mami, mira no me trate así Mira que los tigueres se burlan de Mira que los tigueres se burlan de Y ese bochazo que no puede Adelante la gente no puede decir Bota tu, bota tu, bota tu peleando Ahora los tigueres están atacando Tic-tac no me acuerdo, mortificando Yo nomás quiero que esto me venga Hablando, o peleando, o letando Y ese fuerte arremeto, y ese fuerte arremeto Y ese fuerte arremeto, y ese... Ahora los tigueres vaya bailando el esqueleto Va a bailar mere, y el cepillo Va a bailar mere, y el cepillo Bueno, pedacitos, pedacitos Saludos especiales señores, saludos especiales Que le enamoro, que le enamoro Para Guillermo Treviño Que le enamoro, que le enamoro Por el Juan, que le enamoro Entonces le digo, Guillermo Treviño Desde Orlando, Florida Orlando, Florida Pero cada vez que le enamoro Guillermo Treviño Saludos para el Chori También de la gente de Inver Puerto Plata Deider Castro está gozando Eddie Cooney Alcance a ver a William Hacker Ahí está mi regidor Henry Berigüete ¡Ánimo el chiquito! Una fiesta tapajuana De vestido larga y caché Era una fiesta rara Muchacho, era de coco de agua Era una fiesta rara Muchacho, era de coco de agua A la fiesta van llegando Los muchachos de la ciudad Porque en la fiesta del campo Se bebe mucho coñac Porque en la fiesta del campo Se bebe mucho coñac Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Juanita bebe champaña y Zaina Bebe cerveza Y yo con mi coco de agua Y usted que bebe Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Suelito, mira ¿Cómo? Maestro Richie Francisco Hernández, qué placer A la fiesta van llegando Los muchachos de la ciudad Porque en la fiesta del campo Se toma mucho coñac Porque en la fiesta del campo Se bebe mucho Mira qué lindo Coco de agua Chúpalo Coco de agua Coco de agua Coco de agua Juanita bebe champaña y Zaina Bebe cerveza Y yo con mi coco Yo, hay usted que bebe Hasta que amanezca Coco de agua Coco de agua Lo de la maría se sabe Coco de agua Hay dos unidas bebiendo En la cabeza Y yo con mi coco de agua Me quedo Hasta que amanezca Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Agarrado el coco Coco de agua Sosténgalo 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 Como Miguel Así se puso ella Para la versión del viernes Pero una cosa Sígalo Eugenio Nuestro colchón Nuestro colchón Paría santísima Todo su todo Lo que va a pasar Esta noche Es abrocio Ay, ay Te amo a ti Tanto que yo mismo Me sorprendí Cuando mi lágrima Salir de mí Porque te ibas Tú, Judy Judy Eres mi alma Mi amor Mi ser Eres mi todo Y mi amanecer Por Dios, Judy Vuelve a mí Mi esperanza Se desapareció Mi alegría La sonrisa perdió Porque todo Todo se destruyó Con tu boca Ay, tan linda Judy Se despidió Ay, Judy Eres mi alma Mi amor Mi ser Eres mi todo Y mi amanecer Por Dios, Judy Vuelve a mí Vámonos Ay, ay Mi hermano Juan Pérez Y Ruiz Ay, ay, ay Tú, Judy Eres mi alma Mi amor Mi ser Eres mi todo Y mi amanecer Por Dios, Judy Vuelve a mí Uno de los hombres Más prósperos De Iway Nos acompaña hoy Baby Palacio Susana El de los caballos Así que esa prosperidad Se va a sentir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uh, uh Pa, pa, pa Uh, uh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, porque lo importante es compartir, ¿verdad? ¡Sabroso! Anote esta frase y llévala para un ápil ¡Oiga la frase! Porque no ha tenido gallina, cree que era así de huevo Si tú quieres, repítesela ¡Wow! ¡A la celulaña! Porque no ha tenido gallina, cree que era así de huevo ¡Sabroso! ¡Y aunque todo salga con la compañía y con la palma, con la palma, con la palma, con la palma ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos a esto! ¡Eh! ¡Caribandito! ¡Checo! ¡Checo! ¡Ah, ah! Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Es una confesión Yo tengo un problema serio Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos a esto, yesete! Estamos celebrando el cumpleaños de Claudia Martínez Paso la noche despierto Claudia Martínez Eso es lo que me entusiasma Salud Paso la noche despierto Francisco Hernández Eso es lo que me entusiasma Todo gozo Vengo a comer un sueñito A las 10 de la mañana Vengo a comer un sueñito A las 10 de la mañana Mi hermano José Manuel Jiménez Desde la hermosa Jarabacoa La mujer hay que atenderla Por la noche y por el día Atención hombres La mujer hay que atenderla Por la noche y por el día Así no le sobra tiempo Pasa vagabundería Así no le sobra tiempo Pasa vagabundería Y recuerda Que el tipo la para Y la banda la batea Pedrito Reynoso Acompáñalo con tu acuerdió Pobrecito Martín Se murió Martín Se murió Martín Yo no lo sabía Que murió Martín Yo no lo sabía Lo vine a saber A los 15 días Lo vine a saber A los 15 días Vamos a encender A los 15 días Pobrecito Martín Que murió Martín Ahí en la carretera Que murió Martín En la carretera Le prendieron guava Porque no habían velas Le prendieron guava Porque no habían velas Ay, ay Porque no habían velas Ay, ay Porque no habían velas ¿Qué es nuestro colchón De audiencia de Colombia? ¡Oh! De la gente de Medellín De Iber Castro ¡Ah! ¡Pero una cosa! ¡Hágame eso! ¡El padre Franchelli! ¡Mujer! ¡Mírame! Ábrale la mano No le dejes que cierre los puños Llámala por su nombre ¡Guillermina González! ¡Guillermina González! ¡Guillermina González! ¡Ah! Se murió Martín Ha llorado a Martín Y durante tanto tiempo Pero eso no es rubia Hacerlo Delante de tanta gente seria Mira cómo está la gente seria por ahí El señor Juan Martín El señor Juan Martín El señor Juan Martín José Ligreo Jesús Martín El señor Juan Martín El pobrecito Que estaba tan flaco Que yo no lo dejaba Que fuera solo al baño Y le decía Vete, pero no le des a la palanquita Un día me descuida y sepa Jacqueline Estaba muy flaco Tan flaco, tan flaco Que se tomó un vaso de agua Y parecía un termómetro Ey, pero baby palacio De allá, desde el güey Encendido Este es New Jersey ¡Vamos! Dice Que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti Dice mi amor Desde el juicio solo a caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento más Son mis palabras al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña No es tan dulce Si me faltas tú Sabes mi piel Que las olas llenan sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marcar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento más Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento más Dice ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Soy yo Ben Isabel ¡Pigüinero Georgie! ¡Dale! Julio Quintamorero ¡Yulón! ¡En la voz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Viva la venera! ¡Viva la venera! ¡Viva la venera! Esta es una presentación del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Ban Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ido Pril. Tu seguro de riesgos laborales se acerca a ti para protegerte y acompañarte en la prevención de accidentes laborales. Con nuevos módulos en el sur, desde Jaina hasta Elías Piña. En el este, en Boca Chica, Monte Plata, Higüey y Punta Cana. Ido Pril se expande en el norte con módulos en La Vega, Santiago, Esperanza, Mao y Puerto Plata. En cada rincón del país, tu seguro de riesgos laborales está para ti. Donde tú estés, está Ido Pril, el seguro de riesgos laborales de todos. Sabroso lo que está pasando en el viernes por la noche. Somos Más Merengue. Estamos en vivo por la 97.1 San Fernando, Montecristi. Másmerengue.com en la capital dominicana. Somos la residencia del Merengue en vivo. La casa del Merengue con cuerpo. Del instrumento a tus oídos, sin maquillaje. Saludos para José Rafael Mejía, mi primo. ¿Cómo? Desde Chile para el mundo. ¿Qué dice el colchón de audiencia en el viernes por la noche? Hermano Eugenio, buenas noches, buenas noches. Que el Señor te bendiga, te proteja hoy, mañana y siempre. Mira, nuestro hermano querido es Jeky. Hice una televisión en Bebeto TV. ¿Ah, sí? Mira, a ver si me puedes poner esa presentación que me la aprendí en Bebeto TV de mi hermano encantadino. Ay, santo, ay, santo, sí. Voy a tener que buscártela. Eso se toma su tiempo, pero no te preocupes. Permanece relax. Saludos para Guzmán. Dubái, papo, nena. Dilema, la gente de Redding, Pensilvania. 4P en restaurant. ¡Uh! Acaríciala. 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 El patrinal. ¡Rombo, rombo, rombo! Ay, moroso, ¿eh? ¡Sí, sal! Acabó con todo el puente. ¿Cómo es tu fin de semana? ¡Ah! ¡Aman! ¡Gualdo Richardson! ¡No! ¡Tú! Me viven criticando que no soy de na', me viven criticando que no es el de na'. Ellos están alante y yo soy atrano. Ellos están alante y yo soy atrano. Pero le digo... ¡Me tománo! ¡Me tománo! ¡Me tománo! ¡Yo me tománo! ¡Me tománo! ¡En Colombia! ¡Me tománo! ¡En España! ¡Yo enciendo el party! ¡Me tománo! Me va a quitar el celular, me va a quitar el celular Me va a quitar el celular con tanta llamada Montando veneno Me va a quitar el celular Me va a quitar el celular Me va a quitar el celular con tanta llamada Montando veneno ¡Uh! ¡Gosbaldo de San Fernando Montecriti! ¡Y la vuelta de ataque! ¡Geh! ¡Ella! ¡Claro Tonto! ¡Vamos al Goro, saludo! Me va a quitar el celular Me va a quitar el celular Me va a quitar el celular con tanta llamada Montando veneno Me va a quitar el celular Me va a quitar el celular con tanta llamada Montando veneno ¡Oh! ¡Oh! ¡Burra! Sí, 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 Redis en el viernes, gozando contigo, solo contigo. Llegó Sonia, de la Dinastía Sánchez. ¡Vamos, el cara! Me la quitaron, por parte de Pariguaya. Me la quitaron, por parte de Pariguaya. Me la quería yo mucho, me la quería yo tanto, y me la quitaron, por parte de Pariguaya. Me la tomaron, por parte de Pariguaya. Me la tomaron, por parte de Pariguaya. Y ahora qué voy a hacer, yo soy mi mujer, quien me da cariño, besos y placer. Me la tomaron, por parte de Pariguaya. Y ahora qué voy a hacer, yo soy mi mujer, que quiero ser feliz. Si tú no vuelves a mí, seguro voy a morir. Y se me fue, 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 se me fue. Los fans de Chari Miren a Chari ahí Orlando, mira a Chari Y con la mano arriba todo el mundo Con la mano arriba, vamos Se me fue, se marchó Me oíste de una vela Vuelve Margot Se me fue, se marchó Me oíste de una vela Se me fue, se marchó Y ahora yo no sé qué hacer ¿Quién le da cariño? ¿Quién le da los besos? ¿Quién le da tendura? Solo tú, baby Hay que serlo y tú Hay que serlo y tú Hay que serlo y tú Tu, 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 tu Se me fue, se me fue Y ahora yo no sé qué hacer ¿Quién le da cariño? ¿Quién le da los besos? ¿Quién le da tendura? Solo tú, baby Hay que serlo y tú Y te va que serlo y tú Y te va que serlo y tú Y te va que serlo y tú Tú, 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 tú Porque esa vela Pasejo el amargo Se me fue, se me fue Con mi mujer Y ahora yo no sé qué hacer ¿Quién le da cariño? ¿Quién le da los besos? ¿Quién le da tendura? Esto es para encender ¿Cómo es un viernes por la noche? Vamos Elлекс banking La mujer es mía La mujer es mía Me comproce mucho La mujer es mía Me comproce mucho Me la ve, me plancha Y yo la quiero mucho Me la ve, me plancha Yo la quiero mucho Me hace chuleta Me hace chuleta Me hace tostón Pero eso no es Lo que queno Pero eso no es lo que quiero yo El orejete ya que me gusta mucho Díganos a los bebés El orejete, el orejete Saladito con más ganas El orejete, los guajos van También el agua sí Me gusta Amor, sí, eh Y el amor del ataque El arototo Y el loco que somos Amor, sí, no Tú Pasa, mano Yo fui a comer a la casa de mi suegra Yo fui a comer a la casa de mi suegra Porque me invitaron a Tremendo Hacera Porque me invitaron a Tremendo Hacera Nos sentamos todos en el comedor Nos sentamos todos en el comedor Para romper silencio Mi suegra me preguntó Para romper silencio Él me preguntó A ti te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Que viejo mas feco Y que charlatan Del pollo el cocote El me quiere dar Que viejo mas feco Y que charlatan Del pollo el cocote El me quiere dar Yo quiero que todo el mundo con las palmas Todo el mundo con las palmas Maestro Junior Tejeda A Marfín Con la mano arriba No Como Waldo Y para mi Pan Uribe De los Richardson Vamos al swing Y yo quiero todos los tigres Todos los tigres Todos los tigres Todos los tigres En la noche del viernes Dijo Dj Beto Me gusta el FM Una noche sabrosa A Marfín Espérate 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 Que Wellington No 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 Esa muchacha a mi Tú me tienes en chulam Esa muchacha a mi Tú me tienes en chulam Cuanto me preparan Ese vangalau Cuanto me preparan Ese vangalau De En Quiñca De María No me incomoda Quinca licor Míralo ahí Sabrosito Lo tienes aladito y bien fresquecito Lo tienes aladito y bien fresquecito Cuando le tolemos, ponemos cajitos Cuando le tolemos, le ponemos cajitos De rosa, lucero, si no lo pongo Ay que no me muero, de lice, de arena Ay que yo lo quiero, por la noche y por la mañana Hey, pero hay de todo ahí en Quinca Ay, santo Hola, Proguto Vasta Vana Galá, Galá Dale, Roli, Roli No solo del hombre, mi vida El pantalón de YouTube Ramona de María Ay que yo no quiero Ay por la mañana El bacalao Bacala, bacalao El bacalao Dímelo como te lao El bacalao Dímelo como te lao Baita y Yuti Bacalao Ramona Bacalao De María No me incomoda Bacalao Salas Miki Flow Freguesito Bacalao El bacalao La soltera donde está El bacalao La soltera donde está La soltera donde está Un grito mujer soltera Soltera María no estoy gritando ¿Qué es lo que pasa? Nati no gritaste La viuda, la divorciada Con la mano arriba La mano arriba La mano arriba Y dice É кварти Alles Ya, 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 ya Ya, 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 hey Ella, ya, 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 hey Ella, ya, 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 ella Y que lo que... Buaza Buena ¡Primero hombre! ¡Un, dos, tres, va! ¡Kerlin Yadiel! La maná de María, no me incomoda Saladito, requesito, botón, plín, zap, zip El Bacalo Bacala, Bacala, el Bacalo Dímelo como te la El Bacalo Dímelo como te la La maná de María, no me incomoda De lice, de arena Ay, que yo lo quiero, ay, por la mañana Dale, Banel Bacala, Bacala Dímelo como te la El Bacalo Dímelo como te la La maná de María, no me incomoda Saladito, requesito, botón, plín, zap, zip Saladito, botón, plín, zap, zip El Bacalo Los dominicanos, ¿dónde están? El Bacalo Los dominicanos, ¿dónde están? El Bacalo Los dominicanos, ¿dónde están? Un grito, un grito, Santo Domingo ¿Dónde están los sibaeños? Con la mano arriba los sibaeños Mi gente de la capital del sur Con la mano arriba Bueno, Claudia Martínez Dile a Francisco Hernández que yo bebo de eso Alex Pérez Señora, muchas gracias Querubio Ortiz Yo soy su enemigo Déjale caer todo el peso ¡Susana! Llegó la señora del mirador ¡Ay, pero yo reprendiendo aquí! ¡No me sigo! Compadre Monchín, así es una excusa Compadre Monchín, así es una excusa Tengo una mujer que es muy revalosa Tengo una mujer que es muy revalosa Si salgo a la calle, siempre está celosa Si salgo a la calle, siempre está celosa Cuando llego a la casa, me rompe la boca Si llego a la casa, me rompe la boca Pero si tú no me quieres Me quiere la otra Si tú no me miras Me mira la otra Si no me lo das Me ropa la otra ¿Cómo así? Y si tú no lo chupas Lo chupa la otra Si no me lo landes La lampera Si no me lo muerdes Me muerda la otra Y a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Nati Pérez DJ La Magia Te pago la casa Y todas sus excusas Te pago la casa Y todas sus excusas Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa No puedo con ella Caramba, mujer No puedo con ella Caramba, mujer Si tú sigues así Yo no voy a joder Alberto Gutiérrez Si tú sigues así Yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me quiere la otra Si tú no me miras Me mira la otra Si no me lo das Me lo da la otra ¿Cómo así? Y si tú no lo muerdes Lo muerdo la otra Si tú no lo chupas Lo chupa la otra Si tú no lo coges Lo coge la otra Que a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Aida Díaz Celebrando su cumpleaños hoy Con nosotros Aida ¡Salud! ¡Jodio tiene que ser! De la gente dura de Igüe Señores Mira como aquí andan los higuellanos Baby Palacio ¡Ay, santo! Yo andaba así antes Pero cuando muchacho Ayer se iba a doce En la yegua de mi abuelo Y todas sus cosas Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa Va a tener uno así No puedo con ella Caramba, mujer No puedo con ella Caramba, mujer Si tú sigue así Yo no voy a joder Si tú sigue así Yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me quiere la otra Si tú no me miras Me mira la otra Soy higuellano Me lo da Me lo da la otra Y si tú no lo muerdes Me muerda la otra Si no me lo chupas Me lo chupa la otra Si tú no lo agarras Me agarra la otra Y si no me lo lampe Me lo lampe la otra Me muerda esa vaina Se venga la otra Mati Si, Miguel Zumba Un aplauso Vamos a hacer esta vaina Porque esta vaina Lo pegué Francisco Martínez No voy a joder No voy a joder Vamos a hacer el empijo Pa' ver si yo se la sabe Está bien ¿Usted se atreve? Sí Vamos a ver si usted se la sabe Sí, sí Papi, tú no cantas Tú, tú, tú Te puedes ir del party Papi, tú no cantas Tú, tú, tú Te puedes ir del party Así no se hace tan burto Ni bla, bla, bla Tú no tienes money Aquí no se hace tan burto Aquí no se hace tan burto Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Fulanita se le fuga el marido y ahora se le muestra el tremendo lío, el marido hueco a Chismán y ya ustedes saben, le dueco a Chismán. El duerme matando a Moquito, ella duerme matando a otro tipo. Se quedó Fabiola. Usted sabe que fue lo que fue. ¿Quién fue que fue? Bueno, Fabiola. Que no, que lo tengo que hacer rápido. Mira, oye. No hablen de Fabiola. Fabiola, la que me controla. Ah, bueno. ¿A usted quiere que le meta eso? Sí. Métale eso. De de arriba, de de arriba. Ahí, 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 ahí. Ok. Oye, fío en la lisa, me quita la camisa. Vanessa. Me lambe la cabeza. Marisol. Mmm. Sabia mentor, si esta negativa. ¿Quién como yo? Paola. La que me controla. Fabiola. La que me lambe la cabeza. Ay. Francina. Malo, pero que sí. Zulina. Mi batido de piña, mamacita. Que serendipia cumpleaños. Ay, tengo siete locas, metí en la piscina. Seis me echan agua. Seis me echan agua. Seis me echan agua. Seis me echan agua. Ahora sí. ¿Cómo? Como usted sabe, sí. Y a mí me dijeron todo. Yo. Usted es un experto en esa vaina. Dije que le metió un primerazo, dije. Eso fue a Jale. ¿A quién? A Jale. ¿A quién? A Jale. ¿A quién? A Jale Ramírez. Ah, 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 ah. A caer el asunto. Porque yo entendí otra cosa. Jale Ramírez. Jale Ramírez. ¿Y usted sabe a quién más? Jale Ramírez. ¿A quién usted no sabe a quién más? Y que le metí en la segunda. A Lechero. Wellington. Médel Melón. Jale Ramírez. Jale Ramírez. Jale Ramírez. A Francisco Cordero fue que le metió a la segunda. Jale Ramírez. Jale Ramírez. La tercera. Esa fue al vecino. No, a, 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 a David Ortiz. ¿David Ortiz también por ahí? Sí. Y él también. A ese le metí en la tercera, hasta atrás. Hasta atrás. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y él que no tiene que atacarlo mucho. Ja, 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 ja. Y la cuarta. Esa se la vamos a dedicar. Esa se la vamos a dedicar a Claudio. ¿A Claudio? Sí. ¡Oh, my God! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Oh! ¡Hasta atrás! 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 A los nuevecitos que compré aquí el nuevo Pero una cosa Si yo se me pegó, si yo se me pegó Andaba muy con varón, pero el chicle me jodió Otra vez Si yo se me pegó, si yo se me pegó, si yo se me pegó ¿Qué más? Si yo se me pegó, si yo se me pegó, si yo se me pegó Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía Bienvenido al CEO De la esquina de Melo La esquina de Melo Desde Brooklyn Chamel Chamel Melo Firme Míralo ahí El emporio de Luis C. Cruzé Paddy Zondelli Papadeli Papayui Papamini Marquez Firme Maestro Está sabroso el viernes Pero el señor reprenda Saludos para la señora de Pérez Ingrid Siempre con nosotros Cuánta gente señores Saludos para la señora de Pérez Ey, vámonos al swing Desde San Carlos para el mundo Ay, santo San Carlos está en línea Modo Vanel Family ¿Qué pasa en una noche de viernes? ¿Qué instrumento es ese? Modo Conga Combo 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 Quebradura Y la regla Soy un hombre callejero Y lo digo que más ya Digo solo pago un pueblo Que me dio la sociedad Y mi dinero me lo gastó Y no se tiene que gastar Que me importa ella Y si no lo veo llegar Soy un hombre callejero Y lo digo que más ya Ángel Ortiz pon el orden Pon el orden Soy muy duro de pelar Desde Charlot ¿Cómo así, Francisco? Bienvenido a Héctor Mota Y en la selva del castigo Y en la selva del castigo ¿Cómo, Rosana? El lado del matote Macho vivo de casualidad Soy un perro callejero Y lo digo porque puedo Soy un hombre callero Y muy duro de pelar Soy un hombre callero Y lo digo que más ya Y lo digo que más ya Y no solo hay como pueblo Ya va por la mitad ese La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye mi ritmo de iguano José Luis Más cona Bueno, Padre Franqueli Si esto sigue como va, Padre Franqueli Tú vas a ver como dice Mitch Querida Cada momento de mi vida Pero Germano Yoa Y más cada día Mírame soledad Mírame soledad Implantó un cintillo amarillo En el super show Ella querida Ay No te ha sanado Bienvenida Extraño el dolor Soga mía Mírame soledad Mírame soledad Que no me sienta nada bien Ella querida Piense en mi solo momento y bien Date cuenta de que no es cruel Y lo ha pasado yo sin ti A ver ya, querida Hazlo porque imaginas tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, querida Por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad ¡Ay, santo! Que no me sienta nada bien Querida Querida Dímelo tú, dímelo tú Dímelo tú, dímelo tú Albert García Con la distinguida Rosana Martínez Albert Querida 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 Esto es más merece Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Tu pecho, tu pecho, tu desnudez No olvido reproches que iba a iré Vente conmigo al huerto Están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer en lo que les conté Naty Pérez Dije que te quería Comanada en el mundo Celebrando el cumpleaños de Serendipia Seguía tus pasos Tu camino a dar Con un lobo en celo Desde el día Marcándolo desde el Supercell Cuarta abierta Par en par Par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tan subiertos Y mi canción Y con tus flores En el arroz Siento tu mano tibia Que palmo a palmo Besa mi piel Y mis brazos se creeran Hoy como ayer Y en este nuevo día Vuelvo a creer Vete conmigo al puerto Que hay una barca En el malecón Con mi nombre pintado Secando al sol Con tu nombre grabado Junto al timón Sabes que te quiero Comanada en el mundo Javi te va a este pedazo Que seguía tus pasos Tu caminar Con un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta Par en par Par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tan subiertos Y mi canción Y con tus flores En el arroz El padre Frankeli Quiere escuchar esta capela Ah, esta capela No quiero hacerte daño No quiero hacerte sufrir Yo quiero que comprendas Que esto no puede seguir Y quiero que tú sepas Que no seré para ti Y te faltan muchas cosas En la vida que aprender Ya deja de ser niña Y comienza a ser mujer No engañes a la gente Que te quiere contener Saber dónde te metes Y no dejarte perder Has tenido mil amores Pero ninguno has querido Y tú nunca encontrarás Un cariño como el mío Padre No me dejes afuera Esa mujer Que me trastorna Con su plaza Que me hace polvo Con una sola mirada Ahí se ha pegado De la niña De mis ojos No tengo vista Más que para su Retrato Yo quiero verla Ahora mismo Ay, quiero verla Yo quiero verla Ahora mismo Ay, quiero verla Esa mujer me descontrola Cuando habla Me rompe el paño Cada vez que se dilata Ay, se ha llegado Por la fuerza Todavía Si no la veo Pienso que el tiempo No pasa Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Tengo que verla Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer no sabe Esa mujer me prende Esa mujer me prende fuego Por toditas mis esquinas Esa mujer es desorganizada Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que entiende Tengo que verla Y el bombillito Te guía al mar Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Ay José Luis Alcona Gracias Adiós, niño Arismendi Valette Arismendi Valette Tres, siete Un, dos Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por toditas mis esquinas Esa mujer es desorganizada Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que tiene La lucecita de mi alma Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Ay Activo, Luis Activo Toma Y que viva Monción Que di bueno Y que viva Zahoma Sí Un, dos Atención, Ángel Collado Aquí las dos versiones Hechas en una misma familia El Morena Benvención Toño Esa mujer yo la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es mi hermosa Es un encanto Es mi hermosa Es un encanto Enamorado 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 De ti Ataque a la que ya cae Ataque a la que ya cae Ataque a la que ya cae Ataque a la Morena Benvención Toño De mí Morena Benvención Toño De mí Ya aquí estamos en pijama Mientes Aquí la noche promete Hoy Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Ángel Collado estremeciendo El Super Chat Es un encanto Desde la capital del mundo Es un encanto Enamorado No El Enamorado Enamorado Ese es duro Ataque a la que ya cae 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 Morena Benvención De mí Morena Benvención De mí Morena Benven ven 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 ¿Dónde mí? Morena Benvención De mí ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! Lenny pero mándamela Ate la que tiene Yo me voy a gozar, mire esa muchacha, ay que voy a dejar Yo me voy a gozar, mire esa muchacha, ay que voy a dejar Yo me voy a gozar, yo me voy a gozar Yo me voy a gozar, pa' la parrillada majeña, pa' Nueva York Me voy a gozar, pa' Nueva York Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Rubio La versión de la morena de Toño La versión morena de los hermanos Bomba Esa mujer la quiero... Ay santo Esa mujer la quiero tanto Miren la rubia ahí Lenny Ceballos Enamorado, enamorado, enamorado Desde la capital del mundo Ataca a la que ella pago, ataca a la que ella pago, ataca a la que ella pago, ataca a la pago Morena vez, ven con de mi Morena vez, ven con de mi Morena vez, ven con de mí Morena vez, ven con de mí Rosario ¡B тем short de majea! Yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Un espíritu! 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 Y ahora aquí está el Jeter Suá, 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 suá Vamos a darle suá, suá, pero reprendan primero, ¿eh? Suá es un baile bien bonito El baile de esa suá es un baile bien bonito Después que suena el mango, entonces yo reprendo Hasta otra parte sí, brillando bien el Jeter Y ahora aquí está el Jeter Suá, 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 suá Vámonos a la yoga Y ahora el pasito del culeo y dice Todo está muerto, pero no lo sabe Se hace lo loco Natiz Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Se paran bien las piernas pa que pueda bailar El cuerpo se divide arriba en la cena Y ahora aquí anda el Jeter Suá, 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 suá! Suá, 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 suá... Suá, 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 suá... Suá, 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 suá Sie se baila, se baila el Sושá Y se divide el cuerpo arriba en la cena Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Hermano Ulloa Hermano Kelvin Rodríguez Desde Pedro García gozando Santo Quinto Bueno Suerte que yo reprendí Ay caramba Señores Se ganan 500 pesos Dos muchachas que ven aquí La que mejor va en el Sosua La que mejor va en el Sosua Oye 500 con premio de 500 pesos Va a dar 500 meses Solo Francis Para que bailen así el Sosua Solo préstamo O sea ahí se presta cuarto Minito ponle algo Aquí hay una Venga la otra Hay gente así Quimí Lo voy llamando Danilo sube dos más Una más Otra más Otra más Ok La que mejor lo baile Y ustedes deciden con la bulla y los aplausos Se ganan estos 500 pesos De parte de Solo Francis 500 Quinito 500 pesos Quinito Preparado Liso El nos mama de ahí El nos mama de ahí Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no se na Ya va quitando el diente Soas, soas, soa, soa, si se baila, así se baila en tosoa Y se divide el cuerpo, arriba no se na' Ya va quitándote gente Soas, soas, soa, 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 soa. Cintura, 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 cintura ¡CABAJO Library! ¡CABAJO! PABAJO, 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 PABAJO Vallllo ABE BAJE ¡PALPIZO, PALPIZO, PARPIZO! ¡PABAJO, PARPIZO! ¡Pantizo! 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 ¡Por quinientos! ¡Pantizo! 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 Ok, ok. El pueblo recibe ahora. Y él se gana los quinientos con el aplauso y la bulla. ¡Aplauso para ella! Quédate ahí, bobina. ¡Aplauso para ella! ¡De Cali! ¡Pantizo! ¡Pantizo! ¡Pantizo por allí! ¡Aplauso para ella! ¡Aplauso para ella! Ok, ella dos horas ahora. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. ¡Bundita, ella dos horas ahora! ¡Ay, mi madre! Sacando chiva y dice... Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar. Sopara bien las piernas para que pueda bailar. El cuerpo se divide, arriba la escena. ¡Sí, te representative! Ya me voy 기� 있는데 el Sua, sua, suá. ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, suá! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡Sua, suas! ¡Si se baila! ¿A que? ¡A que? ¡Se baila su aswa! ¡Si se baila! ¡A que? ¡A que? ¿A que? kle suá suá suásola Sua suá suá Ay caramba ¡¡¡soy § El aplauso para los chicas señores ¡Vamos a la prensa free! 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 Como hace que tú malo, a mi corazón no fue a poner malo La queja me la gozo y la desmayo y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie, y así sabroso la paso Y no me enamoro más, de mí no se burlará Porque ahora voy a ser malo, saca la gallina y los pinitos con vos Y yo quiero todo lo que viene a gozar aquí en Sobernal Lo quiero con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y la bullita Señores, la pelirroja se está preparando Para la hora bohemia Ay, santo Y una lágrima en mis ojos botarijas Y a mis peras la cumbre Pues si ya me enamoro de la luna Y así no tengo la duda De que mal puedan pagarme Amé una mujer con locura Le di toda mi ternura Y no supo valorarme Y aprovecharon de mi nobleza La pobre alma la rompieron y un papel Que se caja lo como una seca Y desde entonces esta decisión Toma conmigo Malo A mí No se oye Y no me entrego a nadie Y así sabroso la paso Juan Seguén Malo ¿Cómo? Más fuerte Te va a desesperar Wilkin Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará Oh caramba ya se Joder Sácalo que el tiempito El piti Y dónde está la mujer Que no tiene marido Y dónde está la que no tiene escondido Juan Richetti Estremeciendo el superchat Bueno señores Lo que está pasando en esta noche Gracias a mí a mí Gracias Pero sabroso Creepy Más fuerte Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confiar Te vi en línea Que aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estaré Ya que sobrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Por tu nombre Tengo la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta Que lo que dice Es romantiqueo Quincal y con Eh, eh, eh Desde Newale Y ese hecho venida Lo nuevo de Newale Quincal El original y de exclusivo Bien El Black Y Hablándome de su Y esta voz Eh, 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 eh No quería su Toma su Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero su odio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero su odio no me da ¿Cómo es que dice? Vamos a que Manuel Bernabé Ya tiene la maleta esa Países de Semana Santa Usted está volviendo loco Atención Ascensión Ya que sonreo no me da Sabroso Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Muy buena O estúpida En estos tiempos tal parece Que es lo mismo Yo quiero un hombre Que entienda Que es distinto Y le daré Lo máximo De mí Dios sabroso del fin de semana está aquí Pero aquí Te verás que es muy rara esta época Ahora si das todo no recibes nada Te verás que es muy rara esta época Ahora tratas mal y más de amar Ahora una dama les parece aburrida Te aboran en la cama Pero te ignoran todo el día Muy buena Muy buena Muy buena Estúpida No sé por qué aguanté Tanto a tu lado Si todo el tiempo Sin piedad Me han lastimado Mira lo que pagué Por entregarme así Muy buena O estúpida En estos tiempos Tal parece Que es lo mismo Yo quiero un hombre Que entienda Que es distinto Y le daré Lo máximo De veras que es muy rara esta época Ahora si das todo no recibes nada Ahora a una dama les parece aburrida Te aboran en la cama pero te ignoran todo el día Muy buena o estúpida No sé por qué aguanté tanto a tu lado Si todo el tiempo sin piedad me han lastimado Mira lo que pagué por entrecarme así Muy buena o estúpida En estos tiempos tal parece que es lo mismo Yo quiero un hombre que entienda que es distinto Y le daré lo máximo de mí Muy buena o estúpida No sé por qué aguanté tanto a tu lado Si todo el tiempo sin piedad me han lastimado Mira lo que pagué por entrecarme así Muy buena o estúpida En estos tiempos tal parece que es lo mismo Yo quiero un hombre que entienda que es distinto Y le daré lo máximo de mí Me gusta, me gusta Padrino Eugenio Mieses Dígale que no sé estúpida Yo se lo dije Máguate Máguate Más merengue es así Matilda Matilda Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Matilda Matilda Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Money te va a ir mejor, so long Let it go, sin your plan Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Matilda Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Matilda Matilda Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Matilda, Matilda Matilda, que tu maifonía rompe en el juego Se fue, pasa pelando Se fue, pasa pelando Se fue, pasa pelando Ella se fue, ya ve, y mi dinero se llevó Chibirikibaba, tu sa pelando Chibirikibaba, tu sa pelando Chibirikibaba, tu sa pelando Ella se fue, ya ve, y mi dinero se llevó Sombrero Santo King Así, así, suá, 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 sabroso Con el único tú, tú, solo tú Mi querido Eugenio Fua Así, así, suá, 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 suá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No la bailo yo, la agarradera no la bailo yo La bailo una vieja y del tiro se murió La bailo una vieja que se murió Bueno, Yesete Amigo Vicente, eso me poncailo Vicente, eso me poncailo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No lo bote No puede botarlo Y no lo bote, no puede botarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Y el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No lo bote, no lo bote, no lo bote, no lo bote Es que yo bailo igualito aquí Si tú me tocas el ritmo, prifín Pero yo bailo igual que Pachén Si tú me tocas Guariquitén Es que yo bailo igual que Pachén Si tú me tocas Guariquitén Yo bailo igual que Celina Si tú me tocas una masculina Y es que yo bailo como Celina Si tú me tocas una masculina Pero yo bailo igual que tu abuelo Si tú me tocas un sonabanero Yo bailo como el pingüino Si tú me tocas un ritmo que dice Baila, baila como el pingüino 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 ¡Wow! ¡Sombre! Ahí está nuestra gente de E.S. E.S. Multiservice Instalación de cámaras y sistemas de alarma 829 El sombrero se goza mucho más 8813752 El sombrero se goza mucho más D.S. Multiservice Aquí el sombrero se goza mucho más Paneles solares ¿Cómo? El sombrero se goza mucho más Yo camino por el mundo Bajo el sol y las estrellas Yo camino por el mundo Bajo el sol y las estrellas Y aquí en Villa Sombrero Yo vi las hembras más bellas El sombrero se goza mucho más 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 ¿Viste las hembras más bellas? Sí señor Y esa cosa sí está buena ¿Viste las hembras más bellas? Así es Y están las hembras más buenas Pues si buena está la rubia Sabrosa está la morena El sombrero se goza mucho más 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 Cuántas muchachas bonitas Tienen ustedes aquí Encendiendo el superchar Cuántas mujeres bonitas Tienen ustedes aquí Desde la cruz Yo solo quisiera una Míralo ahí Va a ser el negro feliz El sombrero se goza mucho más 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 Tú solo que quieres una Una nomás Y eso no lo entiendo yo Una Tú solo que quieres una aventura Una Y eso no lo entiendo yo Ah, bueno Pues con lo buena que están La de aquí de sombrero ¿Cómo así? De aquí yo me llevo dos El sombrero se goza mucho más Riquiqui, riquiqui El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más Yo tan solo quiero una Ajá Ahora te diré por qué No me digas que yo sé Yo tan solo quiero una Ajá Y ahora te diré por qué Te repito que yo sé Las mujeres de sombrero Ajá Una te vale por bien El sombrero se goza mucho más Don Miguel Meli Pimentel Se goza mucho más Alcance a ver a don Miguel por ahí El sombrero se goza mucho más Doña Elvira El sombrero se goza mucho más Ya yo aprendí la lección Porque soy inteligente Ya yo aprendí la lección Porque soy inteligente Peluche Si una le vale por diez a él El peluche caramba Cuando yo me llevo veinte El sombrero se goza mucho más Riquiquiqui, riquiqui, riquiqui Incendió ese superchad el peluche Mucho más ¡Woo! El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más A la alcaldesa le dije Cuidado Ventura, cuidado Que ojalá no me reproche Esa doña es muy seria A la alcaldesa le dije Doña, cuidado Que ojalá no me eche un boche ¿Cómo? Yo quiero una sombrereña Que me acurruque esta noche El sombrero se goza mucho más 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 Te quiero como a mi padre Eso lo sé Donde tú vayas voy yo Bueno Te quiero como a mi padre Como a mi papá Donde tú vayas voy yo Si te acurrucan aquí el sombrero Bueno No acurrucan a los dos El sombrero se goza mucho más Natín Reñññín El sombrero se goza mucho más Alcaldesa Que sean dos El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más A los hombres de sombrero Que no se pongan celosos ¿Cómo? A los hombres de sombrero Ay No se me pongan celosos ¿Cómo? Con tantas mujeres lindas Son los hombres más brillosos El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho más El sombrero se goza mucho Mepao ¡Medbal! 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 ¡G judgments, inv bilbo ¡BIMIilian, inv portillas! ¡Bobinem! ¡Bobinem? ¡Bobinem, babobinem! Bobine ma bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Sombrero Fuerte el aplauso Concierto sombrero honey Para despedir Al caballo mayor Johnny Ventura Johnny 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 Johnny, 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 Johnny. Tomamos sombrero, que Dios los bendiga a todos. La calle. Algo sabroso pasa en el domingo. Gracias a nuestro hermano Osiris. Osiris, 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 Osiris. En un mes que no se casan, no, 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 no sabe de cómo son buenas. En un mes que no se casan, no sabe de cómo son buenas. Quieren que sabemos caerá, en donde salga chiflera. Quieren que sabemos caerá, en donde salga chiflera. No hay carretera sin puente, sin puente, sin balandillas. No hay carretera sin puente, sin puente, sin balandillas. Toda la mujer chiflera, se le quicha a la rodilla. Toda la mujer chiflera, se le quicha a la rodilla. Bomba, te mandé tu saludo temprano. Buenas noches, mi hermano. Osando, en gozo total. Y ahí viene la bohemia. Y ese fin que a ti te gusta es, venga de esa mano. Y ese fin que a ti te gusta es, venga de esa mano. Y si no te gusta bien, hasta mañana no hay nada. Y si no te gusta bien, hasta mañana no hay nada. Y yo te lo doy, mañana. 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 Y yo te lo doy, mañana, mañana. Y yo te lo doy, 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 mañana. Pero que sabrosa suena La noventa y siete uno Efraín Pérez Dime de ti Si te la dan, si no te la dan, si no te la dan Ey, Punta Cana, vaya príncipe Vaya príncipe Walfred Pérez Si te la dan, si no 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 Mañana, 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 mañana Si me pide el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Buenas noches, yo me lo quería, yo me lo quería todo Bye, bye Bye, bye Bye, bye Ulises Cruzé, dame luz, estamos aquí Bye, bye Bye, bye Los indios Bye, bye Momentos de verdadera emoción en la noche Esta mujer está en la calle La rubia ya que Sabrosa ya que Es la cabrera ya que Ahora con el pan en la mano En la casa de doña niña, unos tigres borrachos Planeaban estos tancochos y miran con carne de pato Planeaban estos tancochos y miran con carne de pato Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos Lo único que faltaban Lo único que faltaba era la carne de pato Como no la consiguieron, estallando en los muchachos A la hija de la vecina 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 Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Le conviene el gato a la hija de la vecina Vamos, 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 vamos Yagelín, y es verdad que el futuro es nuestro El diálogo El diálogo Escoviene el gato a la hija de la vecina Mi hermano Ángel Tavera Blancar no está en línea Escoviene el gato a la hija de la vecina Escoviene el gato a la hija de la vecina Eugenio es como yo siempre he dicho Es mejor caer en gracia que ser gracioso Usted se lo ha ganado todo Usted sabe mi hermano Buenas noches Eugenio Miense Buenas noches desde Jimanín Ramón Novas Escuchando y chequeándote Ahorita con la hora bohemia Pome sabroso Y vamos a seguir gozando Gozando, gozando, gozando Desde Jimanín Ramón Novas Y tú sabes que ya es Dios Es Serendipia Teresa Gómez de Félix Qué honor Qué placer Pero una cosa Miraba en él Oye no Oye no, mi vida Mira an eliminación Oye no, mi vida Mira an eliminación Y aquí yo te traigo este regalito Atina Y aquí yo te traigo este regalito Y agábralo El caso es tuyo Y acarícialo Y muévelo El caso es tuyo Ay cómbelo Y agábralo Y acarícialo Que son losueltes Cuando estemos juntos, tú y yo solito Cuando estemos juntos, tú y yo solito Yo te voy a dar este regalito Te voy a dar este regalito Y agárralo, que eso es tuyo Acarícalo, que eso es tuyo Y agárralo, que eso es tuyo Bueno Germán Y este regalito es como un café Este regalito es como un café Que si no lo mueve, no lo va a beber Que si no lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Y agárralo, que eso es tuyo Acarícalo, que eso es tuyo Y muévelo, que eso es tuyo Agárralo, que eso es tuyo Y muévelo Esto es tuya Esto es tuyo, mami Esto es tuyo, mami Esto es sin tuyo Cuestiónala Tuya, 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 mami Esto me gusta, mami Esto está buena, mami Quiere sin tuyo, mami Vamos ahora, mami Llego la rubia La Richard García diciendo que Estaba buscando Que la vecina la tercera que es Gritando Ah que si tiene gato Ahí con la calle gritando Desde Orlando Florida Buenas noches hermano Eugenio Hola La verdad es que en viernes hay unos minutos, ahora ha sido un poema. Dándame lo mío. La verdad es que en viernes hay unos minutos, ahora ha sido un poema. La verdad es que en viernes hay unos minutos, ahora ha sido un poema. La verdad es que en viernes hay unos minutos, ahora ha sido un poema. La verdad es que en viernes hay un poema. Brincando, 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 brincando. ¡Machete! ¡Sí, señor! ¡Y el mambo! ¡Con cariño para Yossi! ¡Vaya, Yossi! ¡Gricha así! ¡Déjalo ahí! 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 Fíjate, déjamelo ahí, ay negra, déjamelo ahí ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! Porque este es el mejor sonido, vaya Iván, déjalo ahí Señoras y señores, muchas gracias, buenas noches, sábano de la mar Buenas noches, que Dios me... Pero José Virgilio, ponle un poquito del que le gusta, Germán Dice así El amarillo Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada vez Ella me dice Ay, que lo que... Andal Reyes No te escondas A ti te gusta, a mí me gusta Yo te lo digo Yo te lo digo Con Peñazuazo y el amarillo Y el amarillo Mueve la mierda Esa vaina me gusta Y todo el que se siente orgulloso Podemos ser si baeño Que me sube la mano arriba Sube la mano arriba Sube la mano arriba Sube la mano arriba A mí me gusta que te controlen, que te enamoren y que te busquen Oye, la mujer que tengo, esa sí me cuida La mujer que tengo, esa sí me cuida No quiere que ligue ron con la gasolina Que no le ligue ron con la gasolina Si estoy bebiendo, me empieza a llamar Si estoy bebiendo, me empieza a llamar Ella me dice, papi, tú no vas a manejar Ella te dice, prodigio, tú no vas a manejar Te pide la llave y yo se la doy Me pide la llave y yo se la doy Porque ella lo hace siempre con amor Atención, hombre, si su mujer se la pide, désela Tómala, ay, tómala que toma, toma Ay, tómala que toma Ay, tómala que toma Ay, tómala que toma Ay, tómala que toma Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Suena, los prodigios Yo creo que voy a levantar la banda Y todo el mundo gozando Yo quiero boñitas ¿Qué te digo? Yo quiero un mambito Bueno Mamito mío Tómala, los prodigios Tómala, los prodigios Sí, peñazos Peñazos Y claro que Ahora vengues con la guitarra Ay, un tituto Oye como dice La única banda de pa'ca Yo no sé si a la gente de Jánico le pasa lo mismo que a mí Ay, me puse en mano Papalico Ay, me puse en mano 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 Que Dios bendiga esta banda Amarillo Es un reducido del arte dominicano Tener esta banda Tener el amarillo Al prodigio Y a cada uno de los muchachos Tener a toda la gente que hace música por aquí Yo me asusté cuando tú arrancaste ahí y dije Mierda, esta vaina es un CD Que Dios bendiga el prodigio a toda su gente Dale cachimbo Buenas noches Que se sienta la bulla Que se sienta la bulla Julio A un par Señores, esta es una presentación del Banco de Reservas El Banco de Todos los Dominicanos Somos más Más merengue Jessica realizó su sueño ecoturístico Con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas Para ella trabajan Andresito y Julia Junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo O a Pilo, que ya sabe por donde se le entra el agua al coco Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona En el parador que puso Virgilio Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros Se alegran porque Jessica acudió a Ban Reservas Detrás de uno que avanza Hay muchos más echando hacia adelante Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Idopril Tu seguro de riesgos laborales se acerca a ti para protegerte y acompañarte En la prevención de accidentes laborales Con nuevos módulos en el sur Desde Jaina hasta Elías Piña En el este en Boca Chica, Monte Plata, Higüey y Punta Cana Idopril se expande en el norte con módulos en La Vega, Santiago, Esperanza, Mao y Puerto Plata En cada rincón del país tu seguro de riesgos laborales está para ti Donde tú estés, está Idopril El seguro de riesgos laborales de todos Colchón de audiencia Aquí estamos, nueva vez Para compartir esta hora Es la hora bohemia Donde nuestros merengueros Se van a sentimiento Que no se diga más y comenzamos con esta hora Me preguntan si prefiero morir Oh, el sueño de tu amor Oh, vivir para buscar El calor El calor El calor En ti no pude ayudar Vale más Vale más Vale más Por ir soñando El calor De querer vivir En la realidad Todo el calor Todo el mundo Se ha querido tanto No se puede olvidar No se puede jamás No se puede jamás Olvidar El calor Me preguntan si prefiero morir Oh, el sueño de tu amor Oh, vivir para buscar Oh, vivir para buscar Oye, ¿quién tú eres? Eres 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 Mi pena Y mi dicha Eres Mi vida Y mi muerte Eres Mi vida Súbelo, Ramón Nova Bueno, padre Franquelli ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te hice? Dime si te ofendí No te culpes Comprende bien la razón En un romance No te veo cotición Vamos a borrar el día Vamos a borrar el ayer Dejemos correr el tiempo Abrazado como el sol y el viento Llegó el brindis Llegó el brindis Cuando alguien Cuando alguien pierde la ilusión Un pesar profundo envuelve su alma Y su ilusión se pierde más y más Caramelos Caramelos para el izate Chocolates para Don Juan Más para mí Más para mí nada Nada, 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 nada Para mí Osvaldo Blanco Osvaldo Blanco No veo nada para mí Para mí Para mí Santo Quinto Santo Quinto Caramelos para el izate Caramelos para el izate Edi Fernández Para mí Para mí Para mí Con lo de Caramelos Caramelos Peñalos Portrach Caramelos Cuidado Teor 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 Me interesa saber el location ¿Quién la vio? ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer? Tanto amor Que se me fue Y me ha dejado el corazón destrozado ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer? Tanto amor Que se me fue Y me ha dejado el corazón destrozado Si usted la ve Díganle Que yo le amo Que estoy aquí Sin su amor desesperado Díganle que vuelva Porque yo la quiero La quiero La quiero Que si ella no muere Me muere Me muero Me muero Me muero Me muero Díganle 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 Que tú no mereces sufrir Te vi sufrir Por mí Te vi llorar Por mí Y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir 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 Lleva Que tú no mereces sufrir 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 De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia ten en tus ojos, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Eddie Herrera y El Majinbe juntos Capitán Esta canción va para Doña Monse Doña Monse, que Dios la bendiga Con cariño para Antonio De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Se juntaron ellos dos, Eddie Herrera y El Majinbe en la hora bohemia ¡Gracias! ¡Ay, mujer! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda y al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia. Junior Tejeda. Quiero que me digas, que tú no me olvidas, porque tú eres buena. ¿Quién calicón está ready? Háblame mi vida, pero con mi siempre, con las mismas señas. Cúñequita linda, tú no desprecias, me muero de pena. Silencio me castiga, tú desprecias mi condena. No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga, pero vive algo mi hermana. ¿Qué han sabido de Yesete? Sé muy bien lo que te pasa. Es que olvidarme que no puedes. Por eso es que no me hagas, por tu admitir que me amas y que todavía me quieres. Como yo te quiero a mí. Ay, háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia. Bueno, Juan Sonido. Quiero que me digas, que tú no me olvidas, porque tú eres buena. Odiame mi vida, pero con mi siempre, con las mismas señas. Muñequita linda, tú no me desprecias, me muero de pena. Silencio me castiga, tú desprecias, me condena. No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga, pero vive algo mi nena. Sé muy bien lo que te pasa. Es que olvidarme que no puedes. Por eso es que no te hablas, por tu admitir que me amas y que todavía me quieres. ¿Cómo yo te quiero a ti? ¿Cómo yo te quiero a ti? ¿Cómo yo te quiero a ti? Que él se me fue y me ha dejado el corazón destrozado. El Mayimbe Fernando Villaluna, dando paso. Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas y duendes. Pagaré por tu vientre, mordiendo cada unción. Vivirás en mi sueño, como tinta indelebre, como mancha de acero. No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pies, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los bares de tu partida, de tu partida. Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, que madrugado te quiera. Ay, chay, 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 este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en su pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Hazar la noche en su pecera, mojado en ti. Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer ciruelas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Te diré, soy tan feliz Cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro, no Si no escucho el verde de tu voz Nada es igual, todo es frío Si no estás, palomita blanca Llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que las quiero y que las extraño Que me he olvidado Y que he sufrido Y no, y no, y no Una bachata de vegeta El homenaje Ignacio Linares De las cosas que pasan Y eres mala perdida Que sin pensarlo Cuando llegaste a mi vida Que sin querer Le abriste una herida En lo más profundo De mi corazón Por querer darle celos a tu mejor amiga Por tratar de cruzar Por tratar de cruzar una meta prohibida Por intentar jugar con un corazón Ahora dependo de ti cuando hablo de amor Por querer jugar con sus pensamientos Terminaste abriendo tú mis sentimientos Has llegado a mi corazón Has llegado a mi vida Has dicho que no Has buscado un día que no tenga sol Como pala perdida Llegas tú a mi vida Sin darme cuenta cuando fuiste herida Has partido en voz este corazón Y he dejado ver cómo está este amor Y eres mala perdida, que sin pensarlo llegaste a mi vida Que sin quererlo abriste mi herida en lo más profundo de mi corazón Y eres mala perdida, que sin quererlo me abrió esta herida Que sin pensarlo entraste en mi vida y no sé qué hacer con todo este amor Para la perdida entraste directo a mi corazón Ahora te llaman la mujer peligro ¿Y por qué? Por buena Ay, santo Santo Gervasio, ¿por qué de ti? Era hace un viernes por la noche Y todo el mundo gozando Oye 97.1 Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos, pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Ay, sí Bueno ¡Uepa! Y yo que como de eso Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado ¿Cómo así, santoquín? Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Ni tú ni yo, somos culpables de querernos 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 Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos 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 Seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será que te llevan de todo y yo me quedé sin nada Será que estaba acostumbrado a ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Yo estoy triste Daniel Borges Muy triste Suena, gambero Gandori Tito, tito, tito Decide amor, Shari Shari de Boston como el único Tú, un genio de esos Música Música Yo, 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 yo Y te doy Bueno, yo de Erqui Putero Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Que no sabe Cuando yo la vio tan linda y Dios Que ella pasa por mi lado No me das tiempo a decirle Lo mucho que la amo Le mande a decir con te quiero Le mande a decir con él Le mande a decir con mínimo también Que yo la amo Vamos a cantar No me das tiempo a decirle No me das tiempo a decirle No me das tiempo a decirle Si él te diría No me das tiempo a decirle 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 Noche de Viernes Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de dónde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son las rosas que yo traigo hechas canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y dedican con el alma que te quiero Yo te adoro buscar mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y que nuestro amor lo hizo todo Dios Para formar en nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Y para ti Fueron del corazón Yudelkis esto es a pedir de boca Como rey Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Y no estás aquí lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no sé entre el calor Esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas junto a ti Como suave Y se me va la voz Pensando que te has sido un qué Y no siento el calor El sabor de lo prohibido Me entrena a mi pato Que todavía llevo lejos La razón de ser tu amor La, 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 la Sentí bien La, 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 la En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no sé entre el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El sabor de lo prohibido Y entrena a mi pato dos Que todavía llevo lejos Que todavía llevo lejos La razón de este recuerdo Sentimiento 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 Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño De sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles De un hombre común Pero María La historia de un ser De otro mundo De un animal de galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la vía láctea Es una historia Enterrada Es sobre un ser De la nada Nació de una tormenta En el son de una noche Del penúltimo mes Voy de planeta En el planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando silueta O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos Querible Besable Amable Amable Es la hora bohemia Pa' que sufra corazón Ay, oh La conocí en la taberna La vi Me di una copa de vino Me dijo Vente a mi mesa Y yo Le dije Vente conmigo Subimos San viejo cuarto Los dos hasta el alma Nos quisimos Me acompañó Me acompañó hasta mi barco Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Recordar es vivir Que Que No vuelvo por la taberna Por mi Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa Se va Porque le enseñe mi abrigo No es una promesa rota Es ya La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré Primo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré La idea es que se sepa todo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré Y aunque me vaya lejos Contigo yo vuelvo Aunque me cueste la vida ¡Ay, hombre! Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Porque te quiero Volveré Con el estelar Con el estelar de cada viernes Ahora Yo espero que con los aplausos que ustedes le hayan dado me cobren menos hoy por favor Volveré 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 Que toco ese corazón Que toco ese corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Volveré 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 Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Es a quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunta coño si te quiero Si hombre, si hombre, si hombre, díselo así Oye Y todavía pregunta coño si te quiero Tú de qué vas Si no hay hora y minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunta si te quiero Y es que no pues Y es que si te quiero Que toda mi vida tan solo Depende de ti Ahí está el rapi de chocolate Hay un joven que le quiere pedir la mano A tu esposa, a tu futura esposa ¿Cómo, cómo, cómo? Están volviendo a mi mano esta noche Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso Que si no te tengo ¿Para qué más pasos? Sé que quiero Que seas lo primero Que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama ¿Para dónde va ella? Y si acaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Hoy yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Te va a ser, te va a ser Cuando cruces la puerta Deja atrás tus dudas Y tus remordimientos ¿Para qué pensar Si somos el capricho De lo que sentimos? Cuando te despiertes Y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo oído Que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Hoy yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te abrazo que Y si te beso que Y si te exploro que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto En un sonido En un cuarto Dos amantes Conversaba de su amor Mientras sus caras mojadas De llanto Marcelo Me desciende el dolor Cuanto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Ayuda dice Iimportante mi vida Y aunque estaré en línea Ya estoy llegando a mi vida Llego un poquito tarde a mi vida Si pero Te veré a la misma hora En su punto y punto En la misma habitación En la mejor edad Lloraremos Sonreiremos unidos Tres muchachitos no son nada Mi pasión Los dos Los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos Cerca de la hora que Que de tarde Nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes Los amantes que te quieren No se pueden olvidar El amor El sueño Errante Del que nunca Quisiéramos Quisiéramos Respeta Te veré a la mis quemadora En la misma habitación Lloraremos Sonreiremos unidos En el vacío Los dos Los dos locos de amor Lo volvo a la rosa Déjame darle un poco a mi piano Cerco como siempre Gracias Tienen que estar felices Ustedes ahora La pieza que va a hacer Tony Bravo Es una de las piezas Que a mí En lo personal Es mi intimidad Yo solo quiero quererte Delirante amor Castigo de mi destino Tony pero avanza Alonchín porque yo te presenté Con la otra fue Tuve Mírala ahí Mírala ahí Ay Dios mío De esta pieza que hablaba Ese es para mí Yo sin sus besos No puedo vivir Vente en torno vacío Y no me sé Por reír Soy como una nave Que he vivido en la cama Que se fue con el lento Será por Leda Cuanto y la nada Me gustan sus ojos Su forma de hablar Maldita canción Cuando nos besamos En la oscuridad Cuando nos besamos En la habitación Cuando nos decimos A mí me pasa esto Palabras de amor A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mis veces Como un pétulo Como un pétulo En el aire A veces quiero estar solo Y no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un pétulo En el aire Me dio Me dio Me dio Esa es mi alma Lo que él haga Ella sabe Sé que la quiero Y que me engaño Tiene momentos Que no puedo Soportarlo Pero en cuando Si se olvida Como soy Ella es feliz Con lo poquito Que me doy Me gustan sus ojos Su forma de hablar Cuando nos besamos En la oscuridad Cuando nos amamos En la habitación Cuando nos decimos Palabras de amor A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un pétulo En el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un pétulo En el aire Coge confianza Que le tengo lo tuyo aquí El miyuyo Pasamos todo una semana Esperando esta hora Oye esta combinación De voces Siento tu mano fría Correr despacio Sobre mi piel Y tu pecho En mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches Que imaginé Vente conmigo al huerto Están las rosas Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguí a tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Siento tu mano tibia Que palma palmo Besa mi piel Y tus brazos me enredan Hoy como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca En el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu mano grabada Junto al timón Sabes que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Bueno Francisco Esta situación Es una vivencia La compuso el síndico Miguel Máster Máster Bahman Te sobra Ternura Te sobra El encanto Lo que queda De tu sonrisa Un mambo De amor Oiga por la que uno Tiene que pasar Te sobra En los ojos La dulce Mirada Y tu boca Cuando habla De amor Me embriaga Me asombra Que tengas Encantos De más Pero tú no te asombres Si digo Que aunque todo Te sobre El amor No te da Para un beso Te da Para un sueño Te da Pero para quedarte En mi lecho Y dormir En mi pecho El amor No te da Para un beso Te da Para un sueño Te da Pero para quedarte En mi lecho Y dormir Y rehusas Y rehusas En darme Tu amor Entero Entero Si digo Si digo Para quedarte Para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor No te da 22 de marzo 22 de marzo Viernes de dolores Por amor Por amor Se han creado Los hombres De la faz De la tierra Fue por amor Que en gran Y en mi lecho Y en mi hija Y en mi mecha Toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Nuestra canción que es mundial Por amor Por amor te pertenezco Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi pasión desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Algo pasa en la noche del viernes Oh, caramba, hombre Ven Porque jamás pude olvidarme de ti Porque te quiero y estás dentro de mí Porque comienzo a comprender Que ya no soy nada sin ti Ven Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de marcharme un día de ti Por tantas cosas que no quiero volverte a recordar Nuestro amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Yo no sabía que me amabas tanto así Tú no podrías estar tan lejos de mí Él es Pablito Martínez No me habla ni de versiones No me habla ni de versiones Yo soy la versión Sin aceite Ven Ven Porque jamás pude olvidarme de ti Porque te quiero y estás dentro de mí Porque comienzo a comprender Que ya no soy nada sin ti Ven Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de marcharme un día de ti Por tantas cosas que no quiero volverte a recordar Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Es nuestro inmenso amor Yo no sabía que me amabas tanto así Que no podrías estar tan lejos de mí Yo tenía mis dudas eh No sabía que era Que era en serio el asunto Y me preguntaba ¿Y por qué yo? ¿Qué fue lo que me vio? Ven Ven Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de marcharme un día de ti Por tantas cosas que no quiero volverte a recordar Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Es nuestro inmenso amor Nuestro amor Nuestro amor Tú y yo Es nuestro inmenso amor Es nuestro inmenso amor Llévame contigo A donde tú quieras A John D. San y entonces Pallero anda por ahí todavía Borinquen Barbershop Desde Nueva Paisando Paisando ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver Al que no le ha tocado Que levante la mano Quien no ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Maestro Junior Tejeda Quien no sufrió por amor Quien no sufrió por amor Bueno Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir Sufrir Un desengaño Enamorado Más que nunca Era el amor Equivocado ¿Y quién No perdió algún amor? A ver Al que no le ha pasado Que levante la mano Quien no ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no sufrió por amor Quien no sufrió por amor Llevame contigo Pa' donde tú quieras ¿Una guitarra parecida es esta de Manolet? El mismo Manolet Yo no sé, señora, por qué piensa mal de mí Yo no sé, señora, qué le han dicho por ahí Su hija y yo, señora, nos casamos por amor Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, usted que va a salver, solo se preocupó Por encontrar, no importa quién, de buena posición Señora, ¿quién le iba a decir, tener un yerno así? Aventurero y soñador, con una pinta así Que suena esa guitarra, linda Una hora bohemia que se extendió un poquito más Donde nuestros merengueros Entran en otra faceta Demostrando sus habilidades, su talento Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que no sanarán Que no sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor no se te honró ¡Sacuado! 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 Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se unió Porque el amor no se hizo volar Y es que no puede ser mamá Señoras y señores Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Y en lo convenio Mi angustia y mi pena Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mis cabellos con cariño Pudiste al ser lo más humano Y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas En primavera Como si no supieras, coño Que para mí es mortal Repítele eso, Alex Como si no supieras, coño Que para mí es mortal Ahora ya es tarde Siento pena Mi alma está muy llena De ti, de ti, de tu mal ¿Por qué miras así Y no confías a mí? Tus hondos pensamientos Si bien sabes que yo Te supe comprender En todos los momentos No quiero que ocultes Ni dudas, ni lencor Que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así Haciéndome sufrir Y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios Que es muy difícil olvidar Y mal podré curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más La vida me enseñó A ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé Por eso sé que al fin Nos vamos a entender Si sos como te pido Vení juntito a mí Habla como sabes Hay cosas que ocultarme Quieres ¿Por qué miras así Haciéndome sufrir Y castigas mi alma? Debo dejarlo de ese tamaño Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión Que siento yo Que siento yo por ti Tú De mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú Que eres alma de mi alma La que perturba la palma Y mi inquietud Ven Que la dicha nos espera Mas no tornes en quimera En la ilusión Ay Dios Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón En un solo corazón ¡Como! 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 Estrameciendo el Super Chat La Mau ¡Como! 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 Ven Que la dicha nos espera Mas no tornes en quimera Esta ilusión Ay Dios Ven Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Me dio gusto este compartir señores Ya no vamos Ajá Ya no vamos Debemos hacerlo Ya no vamos Debemos partir Ya no vamos Ya no vamos Sabes que mañana Ya no vamos Estaremos aquí por cuatro horas Un placer Un gusto Ya no vamos Son las tres Y el domingo por cinco Ya no vamos Son las tres Ay pero mira viene la semana mayor ya Son las tres Ya no vamos Aquí estará toda esta música Para que tu le des uso Te fue nomás Porque esto es tuyo No calentar Ya no vamos Así que mañana Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Aquí nos juntamos Óyeme manita Es que ya no vamos Porque después Esto comenzó a las siete Estamos Y el día está por perder el nombre El equipo Y el público No canta el sonido No canta el sonido ¡Uhhh! Foro Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Medio gusto Ya no vamos Y no poquito Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Aquí está la alegría